Y nuevamente estamos en Austin, ahora hemos llegado a un lugar también muy reconocido en Austin, es este restaurante que se llama el Oasis, este restaurante es muy conocido también aquí porque tiene una vista a un río muy bonito, ahorita vamos a ir para allá, este es el restaurante, y aquí ya son los comercios, tiendas que hay aquí también a los lados, entonces ahorita los invito a dar la vuelta, a conocer este restaurante y este lugar, también muy bonito, muy recomendado, a mí me lo recomendaron y hemos llegado aquí, entonces ahorita vamos a explorar, tomar fotos y ver bien este lugar, ahorita seguimos, aquí ya estamos en la entrada, y como les comento también, pues hay mucho comercio, muchos lugares para venir a comprar, a consumir, entonces ahorita vamos a ingresar, a conocer también de este lugar, que también como les comento, pues fue recomendado, muy bonito jardín, ¡Suscríbete al canal! Y esta es la entrada, ya vamos a entrar, pero primero quise hacer un recorrido por todo este jardín, como les digo, pues sí, está muy bonito, tiene mucho, muchas esculturas, no sé cómo se les puede llamar, y pues aquí estamos conociendo también, esto también yo lo estoy viendo por primera vez, yo no he, yo no he, como les digo, ya este lugar, pues me lo recomendaron, allá es, si se puede subir, también, allá arriba. Y yo creo pues, es temprano, por eso no hay mucha gente, y es que pues, sirve que nos da tiempo para, para seguir visitando, las tiendas, sin miedo, pues sí, me encanta, vamos a tomar un descanso aquí, en esta silla, en esta banca, aquí en los escalones, estamos viendo que hay, carritos, aquí en los escalones, también hay monedas, pero no, se pueden quitar, YANGA se les cae, vamos a ver, a ver si se les cae, por cuanto duran armando el YANGA gigante. Y se les cae y se va a oír bien el resto ya, ya se les cae ahorita. Mientras, pues aquí estamos tomando este break con estos ventiladores que echan ayuda fresca, brisa fresca. Pues bueno, ahorita seguimos, todavía falta mucho break con este. Y aquí, pues yo creo que es el área de bebidas. Se antoja tomar una bebida bien fresca. Lo que estamos haciendo primero, pues es explorar, conocer todo este bonito lugar. Y ahorita pues ya, lo sentamos a consumir. Un rico refresco. Y vean esta maravilla, que bonito se ve aquí. Como les comento, yo también estoy explorando este lugar. Y me asombra este, wow. Taltum. Pero vean esta hermosa vista, que bonito se ve. Como les comento, este es un lugar también muy emblemático de aquí, de esta ciudad de Austin. El restaurante es este, ahorita pensamos ir a consumir allí, para estar también contemplando, viendo la vista tan bonita que tiene este lugar. Y pues están ahí consumiendo los alimentos. Y vean, les dejo para que, al igual que yo, contemplemos este, este lugar tan bonito. Oh, aquí ya van, ya están haciendo también, la costumbre de ponerse el candadito. De haber sabido, yo hubiera traído el mío también. Lo hubiera puesto. Y pues cada uno a veces traen sus nombres, sus, pues no sé, deseos o planes. Que, que, que la gente pueda, oh, esto es, es de, como les comento, de deseos o de recuerdos también. Aquí hay toda esta, toda esta área es de, candadas. Aquí estamos en la parte más alta. Y aquí, como nos vemos, pues ya es el restaurante. Ya podemos comprar una bebida. Estar consumiendo aquí. Escuchando la música y tengo estilo de este canción. La brisa que, que sale de esos ventiladores, es pura, no es humo ni nada. O sea, es brisa fresca. Y sí, pues ayuda para que también la gente se sienta más, más fresca. Sin tanta calor. Y aquí este lugar sí es el exclusivo. Para la foto del recuerdo. Y pues también va a dejar alto vistazo. A, a la playita, al ladito. Y aquí, ya entramos a una de las tiendas para, a la playita. Y aquí, ya entramos a una de las tiendas para, a la playita. y aquí de y aquí. Y aquí, ya entramos a una de las tiendas. S Hur 창 Bancensemble, Así que estaérence年的ou asko. ¡Suscríbete al canal! pero bueno vamos a seguir viendo a ver que compramos, que nos gusta y a ver que continuamos y ahora que estamos en el área de dulce y ya fumamos aquí unos dulcitos, vamos a probar también San Juan ihnen y y y y y Gracias. 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 Bueno, no nos tocó en la orillita, pero pues ya. Ya vimos. Gran parte de este lado por otros lados. Y aquí ya estamos en la mesa. Nos han traído una bebida, una cortesía y juntamente con el código para escanearlo y chequear el venido, entonces ahorita ya vamos a escatear, a ver que nos gusta de este restaurante ¿Quieres más tequila? o ¿Quieres Grand Marnier? Tequila Tequila ¿Quieres snacks? ¿Estás bien? Tequila, tequila 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 Ahorita seguimos grabando para poder consumir nosotros nuestros alimentos Tequila Tequila Y ya vamos a salir de este restaurante que por sus espaldas pues tiene la vista aquí a este lago Tequila Y como les digo pues si este video es de su agrado pues también les agradecería su like, su comentario también para seguir haciendo este tipo de contenidos pues en lo que es el estado de San Antonio de Austin Tequila Y así se puede pues también poder salir a un poco más de las ciudades, este, más, un poco más lejos pero de aquí mismo de Texas Entonces pues nos despedimos, ojalá les haya gustado, cuídense mucho, Dios les bendiga, bye Adiós Adiós